Música Quisiera que me dijeras una y otra vez Te quiero baby, te quiero, siempre te querré Con esta linda extranjera que me ablanda la tienda Que tienes boca de azúcar, eso ya lo sé Que besan con quemaduras, que veneno y miedo Que me has cambiado, no hay duda, que se también me gusta Por eso voy a ser por ti, por ti, por ti Eternamente bella, bella Con un rechizo de gitana Seré la princesa encantada Que te amará por siempre, desesperadamente Desesperadamente Eternamente bella, bella En la noche de la himana Algún rechizo de gitana Para que siga siempre, desesperadamente Eternamente bella, enamorado de ti Eternamente bella, bella, bella Eternamente bella, bella Desesperadamente, desesperadamente Eternamente bella, 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 bella Eternamente 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 bella, bella, bella Eternamente bella, bella